Si antes de nada hola a todos, soy un hobby, a ver si subo este video. Ánimo pa' mí. A ver, ¿qué otra masa de las lentillas? A ver, básicamente cuando tú compras unas lentillas te vienen en frasquitos o blistercitos con un líquido conservante. Y en las instrucciones de cualquier lentilla, en las páginas de venta de lentillas, te pone Sacar del bote y dejar el líquido multiusos durante toda la noche Sí, 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 obvio, sí, sí, sí Cosa que esta señora no ha hecho Es que estas lentillas solo están de miopía, no de astigmatismo Entonces como no me ha separado todavía, luego en el baño va a ser... Eh, nena, que no va rosca Claro, toma, coge la cámara y yo te lo abro Sandra, trae que yo te lo abro Y justo que venga un bote y la lentilla lo chiu ¡Ajá! Oh Dios, toma la otra Hola, Crista Hola, Bobby Hola, bueno Sube vídeo ya, Ana Te la has cargado mal, ¿verdad? ¡Noooo! ¿Tú no tienes las pinzitas estas de las lentillas? Yo tengo un dedo ¡Ahhh, trae el dedo! La madre que la... Ale, tú que soy subnormal ¿Planta el dedo? Sí Me cago en mí, me no morcilla tengo Bueno, tenemos una Pero es que hay que grabar la otra ¿Estás preparado para ser un buen científico? Grandes experimentos con Kimi-Tefa Plus Así ¡Uy! ¡Qué pecado! ¡Ha sonado ventosa! ¿Qué? Que ha sonado como cuando... Ay no, que esto lo pueden ver niños, que ayer Ah no, que puedo poner un contenido de otro Se lo pone como cuando haces un culo ¡Pah! ¡Hala! La pez... La pez de ocho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver ahora, ¿qué sale de aquí? ¡Hola, Broccoli! ¡Ja, ja, ja, ja! Mirad, tiene dos ojos en el cúlculo ¡WOW! Ahí va... ¿Y eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hermosa ¿Sí? ¿Mano huevo? ¿Eh? ¿Hierta? Oh, Dios ¿Fais con Backstreet Boys? ¡Qué guapo! A ver, que... ¿Qué último ha dado? Yoko Barra Baja Foxy en OnlyFans, si queréis fotos, persona, de... Saciro, me enseñas un pecho. 121. ¿Cómo? 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 Tengo que poner el vídeo en adultos ya por tu culpa. Yo no puedo poner adultos. ¡Cállese, cállese, señor! ¡Tadá! ¡Ay, venga, Sasa! ¡Me he ido a Soles! ¡Hola, mi amor! Están... Tío, los ojos rojos. La quiero hacer en el pecho, Saciro. Voy. ¡Me pica, me pica! ¡Oh, vaya! Esto es muy duro. Uy, te toca el culo. Yo no he sido. Yo no he sido. ¡Aaah! La loca esta lleva un cuchillo de verdad. Y estos dedos que usan para untar la puta. ¡Aaah! ¡Todo es de mi abuela! ¡Me cojones! A ver, por favor, mirad la cola. Que hay para el rame. O sea, todo eso. Te quieren comer ya y acabamos de llegar. ¡Ya! ¡Tengo hambre! ¡Ya! ¡Me cago en la puta! ¡Aaah! ¡Cinco patitos! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Ah, la isla por todo el medio! ¡Por todo el medio de la cámara! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Filo de puta! ¿Qué hora se entiende? ¡Apilo de puta! Mira al papa. ¡Hola, papa! ¡Me ha ido papi! ¡Ay, la papa! ¡La bamba, né! ¡Aló! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Mamá, me he gomitao! ¡Mamá, creo que me cago! ¡No te cago! No te rías, ¿vale? Pero es que Mirce está cagando. ¡Que me cago! ¡Que se caga! ¡Nada, no se solta el gran toro! ¡Eh! Te voy a intentar dar un abrazo para superar mi envío, ¿vale? ¡Mamá, me he gomitado! ¡Mamá, me he gomitado! ¡Mamá, me he gomitado! ¡Me quiero una casa! ¡Mamá! ¡No se ha superado! ¡Está en ello! ¡No! ¡No, va! Bueno, al final estamos paradas y vamos a comer algo. ¿Tú qué vas a pedirte al final? Yo ya aquí soba. Aquí nunca venía un puesto de estos para hacer... Los típicos americanos que hay en la calle. ¡Se me ha salido un pelo! ¡No, me he to... Mira mi cara. Mira, es mi cara normal. Yo la voy a poner con una cara y me da miedo. ¡Uy! ¡Mira cómo se me están quedando las botas! Se me está quitando la pintura entera. O sea, están hechas una mierda. Cuando ya casa quito la pintura entera, Dios mío. Bueno, me imagino que luego hagamos el estúpido perro. Ahora, se me va a caer por gilipollas. Tengo que comerse. ¿Qué pasa, ficha? ¡Qué güey de mí! Yo de lo normal les como con caldito, ¿sabes? Muchas gracias que me hagan zumo, que me está sentando la comida genial, de veras. Creo que las he medio convencido para ver cómo se cofre, ¿no? ¡Sí! ¡Muy pesquita! ¡Muy pesquita! ¡Muy pesquita! Bueno, la que se va a montar aquí ¿Han puesto la novia cadáver en el fondo? ¿Qué coño? Ah, no, no, la novia cadáver ¡Tanta historia! ¡Tanta historia! ¡Me encantan esto también! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Woo! ¡Hola! ¡Como! ¡Ale! ¡Ale! ¿Carros salidos? ¡Ay, madre! ¡Que saca un ovarío! ¡Que bovarío! ¡Bailo! Quizá una poquito, una poquito... ¡Spawn! ¡No veo de quita! ¡Ay, no les he visto! ¡No les he visto! ¡Aaah! ¡Que chica! ¡Que chica! ¡Que chica! ¡No les he visto! ¡Lora! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Que chica! ¡Ah, sí! ¡Que chica! Fíjate que llevo aquí viniendo años... O sea, al ver, creo que llevo viniendo cuatro años ya... Me acabo de enterar de que hay un puto bar... Me podría tomar caña si no he podido... ¿Qué? Los pantes eran una caña, pero esta cerda escupida ahí dentro... He dicho, pues no, mira, me la acabo un segundo y he dicho, pues me voy a coger una de estas... ¡Bailame algo! ¡Eso es decirme que me quiere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Paraquillo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Les quiero o no? ¿Qué hago con ellos? ¡Mirad qué monosos! What the f... ¿Para qué hoy has tenido...? ¡Oh! ¡Diii! Vale, viene el momento de bajar del bar, que ahora es cuando Cristo... No puede, porque como va con estos pies... Las escaleras... No las puede... ¡Ay, la yaya! ¡Bien! Pasa, Safiro, pasa... ¡Ay, la yaya! ¿Esto lo haces cuando te aburres en casa? Sí, la verdad es que... Dice, Krista, ¿por qué hace tanto aire? Y esta está loca... ¡Oye! ¿Que te la llevas? Como si no llevara nada... ¡Llevara nada! ¡Llevara nada! ¡Llevara nada! ¡Socorro! Acabamos de hacer 20.000 tiktoks... Os les voy a poner... ¿Cómo? 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 ¡Así! ¿Cómo? Pues eso, ahora seguramente os pongamos los tiktoks aquí en... A continuo... Y ya, pues oye... El vídeo continúa en este minuto... Pues si queréis seguir... Pero vamos... No creo que mucho más... Porque nos queda menos de una horita para irnos... Eh... Poned en los comentarios, por favor... Eh... ¿Cuánto creéis que puede tardar Spokane en subir el siguiente vídeo? ¿No? ¡Lo haas eis! ¿Puedo ir más arriba? ¿Bueno? No creo que también se va. ¿En qué? ¿Qué? ¿Una ni? ¿Pueno? 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 ¡Pueno! ¿Pueno! ¡Pueno! ¿Pueno! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!